Buenos días, Daniela Epli, ¿de qué pasa? ¿Qué pasó? Desde muy temprano ya me encuentro aquí en los terrenos de la Feria de Bakerfield. Y nada más y nada menos para presenciar cómo se van preparando las modelos, los profesionales, los estilistas, la gente que está trabajando a full para hoy brindar a partir de las 12 del mediodía un espectáculo increíble en la Expo Quinceañera 2019 aquí en Bakerfield. Y quiero invitar que pase aquí adelante, por decirlo de alguna manera, yo quería tener de fondo a las chicas, a las personas que están trabajando porque ellos se merecen todo el mérito hoy. Y quiero invitar que pase por favor a Olga, una de las personas que tiene que ver con la asociación y ella me va a decir exactamente el nombre porque no me sale muy bien. Te invito a que te conoces un poquito. Muchas gracias, bienvenida a tu espacio en realidad. No, muchas gracias por esta entrevista, por invitarme a tu programa. Y pues aquí estamos en Baker con nuestra fundación Engels Model Foundation y nuestras modelos. Te veo que son tan bonitas las modelos, por Dios. ¿Qué edad tienen las modelos? Tienen entre 14 y 17 años. ¡Wow! Bueno, pero antes de hablar con las modelos, queremos que nos expliques un poquito, así en modo resumido, algo de la asociación. ¿Qué es la asociación? ¿Dónde funciona? ¿Y a qué se dedican? Bueno, Engels Model Foundation nos enfocamos en empoderar a los jóvenes para trabajar en contra del bullying escolar y social. Es uno de nuestros principales enfoques con diferentes workshops, talleres y terapias. Eso es lo que tenemos en la fundación. La fundación está en Victory, California, Phoenix, Arizona y Tucson, Arizona. ¡Wow! ¿Tres ciudades? Sí. ¡Wow! ¿Y algún número de teléfono donde llamar si la gente se quiere contactar? Sí, claro que sí. Es el 760-686-9637 o nos pueden buscar en Facebook, en las páginas. Por supuesto. Como Engels Model Foundation, Engels Model Foundation Phoenix, Engels Model Foundation Tucson y Engels Model Foundation Guadalajara, México. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y te voy a hacer una preguntita más. ¿Cuántas chicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver de modelaje, porque justamente hoy estamos en una expo quinceañera, ¿cuántas jóvenes se acercan para aprender estos talleres, tomar estos talleres de modelaje? Muchas, muchas jovencitas y jovencitos. ¡Wow! Porque trabajamos con niñas y niños desde los cuatro años y no tenemos un límite de edad. Y veo que las niñas vienen acompañadas de mamá como corresponde porque ellas son menores de edad. Así es. Eso es muy importante, que los papás siempre estén con sus hijos porque es parte también de lo que trabajamos en hacer la inclusión en familia y que tengan más contacto y hablen más y convivan más. Ahí estaba mirando yo, mientras las chicas esperan para peinarse, que algunas modelos se estaban maquillando solas. ¿Les enseñan automaquillaje o...? Sí, tenemos clases de automaquillaje. Algunas niñas ya se preparan por su cuenta, pero también las apoyamos en eso. ¡Wow! Es muy lindo el trabajo y la labor que vienen desarrollando. La verdad que yo me voy a quedar durante todo el día porque tengo muchas ganas de verlas, muchas ganas de ver todo lo que va a pasar en la Expo. Así que los invitamos a que se sumen. ¿Algo más para decir a la cámara? ¿Algo que quieras comunicar? Pues que muchísimas gracias. Muchísimas más a Adrián Pintero por todo su apoyo aquí en Becker. Sin él no hubiera sido posible todo esto que está pasando con las niñas, su maquillaje, su peinado. Y pues una lindísima persona que me está brindando también su apoyo aquí en Fresno. Y probablemente pronto nos vean seguido a causa de Adrián aquí en el norte. Por supuesto que sí. Sí, nosotros también queremos agradecerle a Adrián porque Adrián fue quien nos contactó. Él nos viene hablando de la fundación, nos habló de la escuela, de los talleres. Y la verdad que nos parecía algo muy interesante, algo que no podemos dejar de pasar por alto. Porque la gente tiene que saber este tipo de fundación que existe y que la gente puede sumarse sin ningún compromiso. Así es, así es. El apoyo está abierto. Necesitamos muchos apoyos en todos los sentidos para ayudar a nuestros jóvenes y a los niños. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nos vamos a despedir y vamos a seguir con más información de lo que viene pasando en la Expo Quinceañera 2019. Aquí en los terrenos de la Feria D.